Hemos llegado a las 6 de la mañana con 33 minutos. Desde el pasado 30 de diciembre se debate entre la vida y la muerte una humilde mujer de 28 años que fue brutalmente atropellada en el sector del novillo. El irresponsable conductor se encuentra libre y sin responder por los daños causados. Marjorie Jartín nos cuenta más. En condición delicada está Valesca Gutiérrez de 28 años, tras haber sido brutalmente atropellada por un conductor que sin importarle la suerte de la mujer pasó sobre su humanidad dos veces provocando serias lesiones. La llanta tiene aquí, la tiene repintada. Le desbarató todo lo de adentro del estómago y le hicieron varias cirugías. Si le da una infección en la herida que tiene, se puede hasta morir. Anieres Gutiérrez, hermana de la mujer, quien vive en Panamá y vino a pasar la Navidad y fin de año a Nicaragua con su familia, sufrió el accidente cuando salía de un bar del sector del novillo el pasado 30 de diciembre. Él trabaja ahí en el novillo, se llama Víctor. Fui a poner la denuncia el día siguiente, donde el investigador de tránsito, Javier Ruiz, y él lo tomó como cualquier cosa, cerró el caso. Valesca Gutiérrez está en el hospital alemán nicaragüense y sus familiares piden que se haga justicia y que el conductor responsable del accidente esté tras las rejas. Para Acción 10, Marjorie Jartín.